En el corazón de la tierra guatemalteca, una tradición familiar florece entre las montañas. Un legado que une generaciones, donde la pasión por el café se vive en cada detalle. Mucho gusto, soy Daniel Pérez. Bienvenidos a Finca Nuevas Garbiones de Babilonia. Estamos ubicados en Santa Elena, Jumay, Jalapa, a 1630 metros sobre el nivel del mar. Somos una finca que produce café con sistemas de alta tecnología. Desde el inicio utilizamos una fuente alta en fósforo, que es el DAP Fast Track, que también tiene zinc. Utilizamos un Fast Track 18318 con ácidos húmicos y fúlbicos. Y para cerrar la nutrición, nitrato de amonio con queima, con ácidos húmicos y fúlbicos. Aquí estamos en una plantación de variedad de arara. Acaba de cumplir ahorita en octubre tres años de plantado. Su gran cosecha, primera gran cosecha, será en el 2026. Mucho gusto, mi nombre es Wilzer González. Soy el administrador de Finca Nuevos Jardines de Babilonia. Pues rendimientos arriba de lo que tenemos en promedio nacional. Que podemos ver una planta muy productiva, que es lo que nosotros estamos buscando con nuestro sistema. Que lo estamos haciendo de la mano con Cadelga, con sus productos novedosos. Los Fast Track, K-Mac, nuestro cultivo, vemos resistencia a plagas y enfermedades. Y eso lo logramos prácticamente con todas las actividades diarias y todo lo que hemos trabajado. Family Bonds es más que una empresa. Es la historia de una familia que, generación tras generación, ha sabido cultivar no solo café, sino también valores, tradiciones y un profundo respeto por la naturaleza.